Cuando te vi, supe que no era para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejarir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que te ofrecerlo Y no te equivoqué Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que te ofrecerlo Y no te equivoqué Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y no te equivoqué Y no te equivoqué Yeah, sentí que toque el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Yeah, sentí que toque el cielo Y no te equivoqué Y no te equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Yeah, sentí que toque el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Yo, yo, yo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.